No quiero comer, bre, bre, bre Pero que había encontrado Un gusano de la muerte Un gusano de la muerte Un gusano de la muerte El que? No, no, tengo que esperar a él para que salga Si lo estoy esperando que salga Ahí Nivel 1 Pégale por camión Pégale por camión No le hago nada Cuidado, cuidado al radio Hostia, me he bajado a mitad de vida Tú cabrón Sigue dando Sigue dando No rayas, no tío Y pegar rayas Y pegar rayas Por el plan No, ahora si pega, le pega Lagazo tú Vamos a ver Guau, loco Se que es difícil matar Una vez o tú? Huele para arriba Huele para arriba Sí, huele para arriba Para la montaña como adentro Este dragón Este dragón tenía muy pocas vidas 10.000 no más tiene vidas Tiene caer Tiene caer no tío Tiene caer no tío Tiene caer no tío Tiene caer no tío Si, 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 si tengo Si tengo un montaña 27 de este de sandicuelas me ha dado tú Me ha dado Este también te va a... Un cuerno de gusano Un solo cuerno de gusano No me ha dado tú No me ha dado Frizi No me ha dado nada más tú No me ha dado nada más tú En esta parte Wender, no me acuerdo ¿Qué opción tiene? No, 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 no